Me siento muy contento de esta obra, porque hacía una reflexión hace unos minutos con Luis Martín. Cuando iniciamos este tipo de obras en Baja California Sur, el primer diputado que me brincó fue precisamente él, que me decía, oye, queremos obras de este tipo, también en Guerrero Negro, también en Vizcaíno. Y sé lo que significa y lo que se siente cuando vemos obras de gran impacto y no lo vemos en comunidades pequeñas. Por eso es el firme compromiso de seguir trabajando, para que no haya comunidad que pueda sentirse como si no fuera subcaliforniano.